Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Volts Per Division TV. Antes de comenzar a hablar sobre proyectos electrónicos y cosas por el estilo, permítame presentarme. Mi nombre es Daniel Melendres, soy ingeniero en electrónica por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Escapotzalco. Además, tengo una maestría en Ingeniería Bioelectrónica por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional o SINVESTAF para los cuates. Vamos a la materia que nos concierne el día de hoy. En este capítulo me gustaría presentarles mi taller. ¿Qué herramientas debe contar todo taller para ingeniero electrónico, aficionado, jovista, como ustedes quieran llamarle? Primero que nada debe de tener un espacio adecuado para poder trabajar con toda libertad. A mí en lo particular me gusta trabajar en un espacio ordenado, en un espacio libre, para poder manipular fácilmente cualquier herramienta. Este taller lo construí en unos tres meses, más o menos. Este es un cubículo hecho de madera, en el cual tengo accesible todas las herramientas necesarias para los proyectos que me gusta desarrollar. En primera, todo circuito electrónico o eléctrico debe de ser alimentado, debe de tener los voltajes adecuados para ser polarizado. Para ello cuento con cuatro diferentes fuentes de alimentación. Dos fuentes de alimentación son variables. Esta de aquí es variable de 0 a 30 volts. Yo mismo la diseñé, yo la armé. Posteriormente en algún capítulo les hablaré sobre ella. Es capaz de entregarme hasta 2 amperes. Esta fuente de alimentación es una fuente doble, muy útil para alimentar amplificadores operacionales o circuitos con alimentación simétrica. Es una fuente de 0 a 25 volts y me permite cargas máximas con corriente de 2 amperes. El medidor es capaz de desplegarme hasta 25 volts las dos mediciones. Por ejemplo, aquí puedo desplegar la medición del canal 1 y si muevo el interruptor me puede dar la medición de voltaje del canal 2. Es una fuente muy útil. Después tengo un par de fuentes de alimentación que son de voltaje fijo. Esta fuente de alimentación es una fuente de computadora, la cual adapté para convertirla en una fuente de un banco de trabajo. Una fuente de alimentación típicamente tiene voltajes de 3.3, 5, más 12, menos 12. Esta fuente en particular es una fuente de 450 watts nueva que yo la adapté para poder funcionar de forma constante. Posteriormente les mandaré un enlace en el video en donde ustedes pueden ver cómo adaptar una fuente de alimentación para poderla convertir como una fuente de banco de trabajo. Finalmente, esta fuente de alimentación es una fuente de 5 volts fija que me proporciona corrientes de hasta 2 amperes. El diseño de esta fuente se basa en un circuito conmutado que posteriormente les voy a comentar en algún otro video. Ahora, para poder medir las señales o los voltajes que se generan en los circuitos de trabajo, en los circuitos de práctica, yo tengo estos 3, 4 equipos de medición. El primero de ellos es un multímetro de banco, multímetro de banco, de la marca Cayven. Es un multímetro que tiene típicamente medición de voltaje, corriente, resistencia, un probador de diodos, estrecuencímetro y demás. Es un multímetro no de la mejor calidad, sinceramente, pero me ha sacado de muchos apuros. El siguiente es un generador de funciones, también muy útil para probar circuitos analógicos y digitales. Ya es un poco antiguo, pero me ha servido muy bien. Es un generador de hasta 2 MHz. Lo podemos ver aquí, 1 MHz y la perilla tiene un máximo de 2. Siguiente es un capacitómetro de banco. Un capacitómetro es un equipo para poder medir valores de capacitores. Es un capacitómetro autorrango, me permite medir capacitores de hasta 99.9 mF. Después cuento con uno de los mejores aliados de todo ingeniero electrónico, un osciloscopio. En algún otro capítulo les hablaré sobre qué características debe de tener un osciloscopio para todo aquel aficionado que quiera comenzar a armar su taller de electrónica. Yo considero que un osciloscopio es una de las mejores herramientas que uno puede tener. Son equipos costosos, sí. No quiere decir que si uno no cuenta con uno, esté perdido todo. En realidad hay métodos alternativos para poder verificar señales, pero siempre vale la pena hacer un ahorro y hacer un gran esfuerzo para poder hacerse de uno. El que yo tengo en este banco de trabajo es de 100 MHz. Y en realidad, como equipo de trabajo, está sobrado en términos de la frecuencia de trabajo máxima. Posteriormente cuento con un multímetro portátil. Es uno de los mejores multímetros que puede haber, la marca Fluke. Tengo otro multímetro más cómodo, más práctico. Este es un multímetro de voltillo. Este no es, digamos, para trabajo pesado. Pero es un multímetro que me ha funcionado también muy muy bien. Es para mediciones rápidas, para traerlo en trabajo de campo. Posteriormente tengo un frecuencímetro. Un frecuencímetro es un dispositivo, es un equipo de medición de frecuencias. Cuento además con un cautín de temperatura variable. También de una muy buena marca. Es un equipo en el que vale la pena invertir. Yo no recomiendo, sinceramente yo no recomiendo cautines económicos. Estos cautines de 30, 40 pesos que se están quemando continuamente. Yo recomiendo también hacer un esfuerzo para conseguir un buen cautín con una punta adecuada. En realidad mi cautín ya tiene mucho trabajo recorrido, ya mucho camino. Pero siempre vale la pena invertir en un buen cautín. Algo que no puede faltar en todo taller electrónico, son herramientas diversas. Pinzas de la cable, alicates, pinzas cuadradas de punta de corte, extractor de soldadura, desarmadores de diversos tamaños, soldadura por supuesto para poder usar con el cautín. Alcohol isopropílico, el alcohol isopropílico entre más puro mejor. Es un alcohol que contiene muy poca cantidad de agua, no es como el alcohol etílico. Y si no tiene calavera, no funciona. Limpiador para tarjetas, limpiadores lubricantes para tarjetas electrónicas. Este flux, flux miel, así se le conoce en algunos lados. Es un flux, es un soldante. Que tiene la propiedad, tiene la característica de ser muy espeso. Y es muy útil, es adecuado para integrados de montaje superficial. Es un fundente de soldadura. Adicionalmente, yo empleo y yo recomiendo la pasta para soldar. En realidad hay algunas marcas que son mejores que otras. Pero la pasta para soldar limpia muy bien la punta del cautín. Y cuando se trabaja con sistemas electromecánicos o mecánicos en general. Por ejemplo, motores para DVD, motores de equipos ópticos. Yo recomiendo mucho una grasa delgada. Esta es una grasa para mecanismos. Es una grasa económica. Yo no recomiendo grasa para valeros. No es adecuado utilizar grasa para valeros para lubricar sistemas mecánicos de plástico. Porque esa grasa es muy pesada. Es para engranes metálicos. Yo recomiendo este tipo de grasa. Es más económica además. Y da muy buen resultado. Y en general, yo siempre recomiendo tener gavetas con componentes diversos. Por ejemplo, resistores, capacitores. Aquí tengo algunas pilas de ion de litio para hacer algunas pruebas de circuitos. Conectores, broches, portapilas, inductores. Aquí tengo algunos solenoides hechos por mí. Zócalos para circuitos integrados de diferentes pines. Potenciómetros, resistores variables. Cables, resistores de potencia que son muy útiles para probar fuentes de alimentación cuando se requiere disipar mucha corriente. Cables, termofit. El termofit es exageradamente útil. Motores diversos. Aquí tengo por ejemplo algún motor servo que en algún proyecto lo he utilizado. Ya más adelante haré algún tutorial de cómo utilizarlos con microcontroladores. Ya no quiero entrar. Esto está un poco atascado. Disipadores de calor. En realidad, mi próximo proyecto estoy comenzándolo y el siguiente video posiblemente hable sobre él. Este disipador en particular lo voy a emplear en el siguiente proyecto que es un amplificador de audio estéreo. Aproximadamente será un amplificador de unos 25 watts. Otra herramienta de trabajo muy útil para todo electrónico y todo aficionado a la electrónica es una protoboard. Las protoboard se venden en distintos tamaños, en diferentes colores y sabores. Las hay pequeñas con un solo riel de alimentación. Las hay con múltiples rieles de alimentación. Perdón, se está colando la tapa de la cámara. En realidad, si pueden, aquí tengo armado el proyecto del video pasado. Tengo algunos capacitores, perdón, algunos circuitos integrados aquí montados. Y ahorita les muestro, más o menos, a grandes rasgos, que contienen mis cajas de componentes. Básicamente es lo mismo que tengo en esta otra gaveta. Pero me gustaría mencionar en particular cuáles son algunos de los componentes que yo considero más importantes que se deben de tener en algún taller de electrónica. ¿Qué debe contener una caja de componentes? La respuesta es muchas cosas. Son diversas. La primera que yo recomiendo es tener una gran variedad de resistores. Resistores al 5% de tolerancia, al 1% de tolerancia. También deben de tener resistores variables. Aquí yo tengo, por ejemplo, esta bolsita está llena de trimpots. La diferencia entre un trimpot y un potenciómetro o un resistor variable convencional es la cantidad de vueltas y la precisión con la que se logran ciertos valores de resistencia. Por ejemplo, este potenciómetro, este resistor variable es de 5 kilo ohms y solamente alcanza a dar una vuelta. Estos resistores, en cambio, son trimpots. Por ejemplo, este es de 100 kilo ohms. Y este en particular es de 20 vueltas. Este es un resistor variable que alcanza a dar 20 vueltas. Y por lo tanto el ajuste de resistencia es más preciso que con este. Circuitos integrados diversos. En estas bolsitas yo tengo amplificadores operacionales, comparadores, algunas compuertas lógicas. Muchos resistores, no se preocupen. Yo encuentro fácilmente los resistores aquí, ya más o menos se ve qué valores tengo. Circuitos integrados. Estos también son otros potenciómetros. Solamente que estos en el mercado son muy caros. Son potenciómetros. Son trimpots, pero son de mucho más precisión. Si se dan cuenta, dan muchas vueltas. Y también son de una gran precisión. Son para aplicaciones de instrumentación en específico. Y dense cuenta que yo, ya no conté las vueltas, pero da muchas vueltas. Memorias. Memorias RAM. Perdón, memorias ROM. No son memorias RAM. Son memorias ROM. Estos son algunos integrados de potencia. Algunos controladores para fuente conmutada. Capacitores. Capacitores de diferentes valores de diferentes materiales. De poliéster, cerámicos. De mica, de tantalio. Aquí hay de muchos tipos de capacitores. Diodos. Diodos N rectificadores. Diodos de 6 amperes. Diodos rápidos. Diodos Schottky. Por ejemplo, este es un diodo Schottky. Estos son diodos extraídos de una fuente conmutada de computadoras. Si se dan cuenta, a ver si alcanza. Aquí está. Estos son dos diodos en un solo empaque. Esto es de una fuente conmutada de computadora. Headers. Headers y jumpers. Headers macho. Headers hembra. Resistores de montaje superficial. A mí me gusta más la tecnología de montaje superficial que la tecnología True Hold. Capacitores electrolíticos de diferentes valores. No pueden faltar en ningún taller de electrónica. No deben de faltar en ningún taller de electrónica capacitores. Por ejemplo, en particular, esta caja es doble. Y esta es una caja que yo transporto al colegio. Con material que regularmente empleo. Esta es una resistencia. No, no recuerdo. Después les digo. Ya me acordé. Es un sensor de corriente. Perdón. Este es un sensor de corriente. Voy a hacer un tutorial sobre este. Es un sensor de corriente de precisión muy interesante. Si se dan cuenta, y creo que es bastante notorio, yo hice la PCB. La verdad es que tenía prisa. No se preocupen. Después voy a tratar de hacerlo de una mejor forma. Estos son, déjenme ver, a ver si se alcanza a percibir. Ah, muy bien. MC 34063. Este es un convertidor CDCD. Voy a hacer un tutorial también sobre este circuito integrado. Es muy interesante. Disipadores, transistores, reguladores, algunos microcontroladores, un sensor de presión, LED. De este lado tengo también resistores, algunos micro switches, switches on-off, otro micro switch, inductores, unas bobinas, unas ferritas para bobina toroidal, dip switch, más inductores. En general, si se dan cuenta, la cantidad de componentes que yo tengo aquí es muy variada, es muy diversa. Sinceramente a veces me cuesta trabajo encontrar las cosas en todo esto. Pero la ventaja que tengo es que cuando comienzo a idear algún proyecto, es muy difícil que no tenga algo. Es muy difícil que no cuente con algún dispositivo que requiera el proyecto que voy a diseñar. Por acá tengo también, uy, ya se cayó, cinta de aislar, masking tape, muy importante. En todo taller no debe de faltar el masking tape. Y es muy útil para poder sostener algún circuito. Duct tape, cinta para ductos. Otra herramienta fundamental para mí, que no puede faltar en todo taller, es una rectificadora. Ya saben de qué marca utilizar. Este es un dremel. Una rectificadora. Puntas para la rectificadora. Cable para bocina. En general, eso es con lo que cuenta, a mi parecer, un taller básico de reparación o de proyectos electrónicos como hobby. Algo que yo recomiendo en particular cuando se comienza a trabajar con electrónica. La pregunta es, ¿qué tipo de cable debo de utilizar en una protoboard? Voy a responder esa pregunta diciendo, ¿qué tipo de cable no se debe de emplear? El que no se debe de emplear es este. Nunca deben de utilizar cable de red. Muchos lo hacen. ¿Por qué? Es un cable económico, es un cable barato, yo lo entiendo. Pero es un cable calibre 24. Es un cable muy delgado. La recomendación para toda protoboard, sea de cualquier marca, es utilizar un cable calibre mínimo 22. El calibre 24 sí entra, por supuesto, pero presenta falsos contactos. Yo en todos mis proyectos utilizo cable telefónico, de preferencia galvanizado. Este no está galvanizado en particular, pero la recomendación que yo les doy es, en general, siempre utilicen cable galvanizado. Yo en esta cajita ya cuento con diversos cables, por ejemplo, este, si lo alcanzan a ver es un cable plateado, no tiene, no tiene cobre. Está recubierto de otro material. Y en esta cajita tengo diversos resistores que yo llego a utilizar eventualmente en proyectos. Caja de herramientas. Una caja de herramientas, ¿qué debe de contener? La respuesta es lo que ustedes gusten. En particular, en esta caja, yo tengo una gran cantidad de cosas, en realidad, esto es un desastre. Esta caja tiene mucho tiempo que no la acomodo, que no la limpio, pero si se dan cuenta, tengo hasta un cepillo de dientes. No crean que me lavo los dientes con él, en realidad es para limpiar tarjetas electrónicas. Una brocha, yo recomiendo siempre cargar una brocha. Tornillos, clavos, esta es una punta para medición de osciloscopio, una llave Allen, disipadores, una tira de LED. En realidad, esta caja, creo que tenía mucho tiempo que no la utilizaba. Cinta doble cara, para pegar algo, no sé, ven la pared. Una cinta métrica, silicón, cinchos o cinturones plásticos, puntas para desarmador, unos dados para desarmador, etc. En realidad, una caja de herramientas bien ordenada, siempre, siempre, siempre va a ser muy útil. Para finalizar, algo con lo que debe de contar todo taller de electrónica en particular, es una adecuada iluminación. ¿Qué tipo de iluminación tengo? Una iluminación hecha por mí. Este sistema de iluminación es un sistema a base de tres LEDs de potencia. ¿Cuál es la ventaja que tengo con este sistema de potencia? La primera ventaja es la satisfacción de yo haberla diseñado. Desventaja. Es un sistema que está alimentado con una fuente lineal, que tengo aquí abajo. ¿Cuál es la desventaja que tiene una fuente lineal con respecto a una fuente, por ejemplo, conmutada? El calentamiento que tiene. La caja está verdaderamente hirviendo. ¿Cuál fue la solución que yo tuve para evitar ese calentamiento? Agregarle un par de ventiladores. Un ventilador aquí, en la caja de alimentación. Y otro ventilador, en el gran disipador en el que está montado el sistema de LEDs. Aquí está. ¿Cuál es la desventaja? Son muy escandalosos. Hacen mucho ruido. Sinceramente yo ya me acostumbré al ruido que hacen. Pero les aseguro que ustedes difícilmente se podrían acostumbrar a tener este ruido. No sé si lo alcancen a percibir. Es eficiente. El sistema de ventilación que tiene esta fuente. Al igual que el sistema de ventilación que tiene el conjunto de LEDs. Pero sinceramente es muy ruidoso. Durante todo este video he tenido apagado el sistema de ventilación. Y la temperatura aquí se siente bastante elevada. Son LEDs de 3 watts cada uno. Entonces estoy alimentando mi sistema con 9 watts. Estoy alimentando mi taller con 9 watts. La verdad es que es una alimentación bastante buena. Una ventaja de la alimentación, de la iluminación LED. Es la sombra que produce. La sombra en realidad no es tan notoria con respecto a una lámpara, por ejemplo, halógena. Además que una lámpara halógena produce muchísimo calentamiento. Es excesivo el calor que produce. Pues eso es todo. En realidad el propósito de este video. Era mostrarles que es lo que debe de tener todo taller electrónico. Algo que se me olvidaba, pero creo que está por demás decirlo. Es que deben de contar con un buen conjunto de cables. Cables de osciloscopio, cables para multímetro. Cables de alimentación, puntas banana caimán, puntas caimán caimán. El cubrebocas es cuando trabajo con algunos solventes. O cuando llego a soldar algún circuito. Tengo aquí un corcho para de repente anotar algunos valores. Por ejemplo, este es de un proyecto. Y el pizarrón que siempre va a ser útil para vaciar ideas, para hacer algunos cálculos rápidos. Espero que haya sido de su agrado este video. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, déjenlo en el video. Muchas gracias por su atención. Espero que estén todos muy bien. Nos vemos en la próxima entrega de Volts Per Division TV. Hasta luego.